Y eso va a venir a apoyar todas estas medidas que la Secretaría está haciendo. Se le debe poner orden, ya actuaron y ya actuaron en base a que saben que próximamente lo vamos a legislar. Y las multas vienen bastante caritas. Vienen sobre ciertos tipos de puntos que no deben de tocar y que se deben de mantener. Uno de ellos es ese, el antidoping, otro de ellos es no exceder las velocidades, etc. Capacitados, sí, vienen varios puntos que tú checarás en la iniciativa que se va a votar. Totalmente, desde el Congreso del Estado y desde la dependencia que debería haberle metido orden hace mucho tiempo, que es la Secretaría del Trabajo.